¡Hey! Saludos, espero que todos estén muy bien y hoy quise compartirles algo que me llegó y estoy bien contento porque pues el paquete se perdió y pues yo lo mandé a ordenar otra vez o más bien les dije que se había perdido y me dijeron que no había problema, que me lo iban a enviar y que llegaba hoy. Y para sorpresa mía resulta que cuando voy al correo tenía dos avisos, tenía el aviso del que llegó y el aviso del que se había perdido, o sea que recibí los dos discos. Estoy bien contento, esto es de una banda, no más bien un grupo que es de España que se llama Fórmula Quinta, ese grupo a mí me encanta, yo no nací para esa época pero el disco estaba en mi casa, ni tenía ni portada ni nada pero a mí me encantaba y nunca pues pude conseguir el disco hasta la fecha. En los sitios que he ido buscando música usada no lo he conseguido, pude comprarlo por internet, alguien que dijo que estaba nuevo pero realmente el sonido cuando lo escuché en disco no fue lo mismo. Más bien este disco yo lo vi en el corte inglés en la página y yo dije si llegara a América en alguna de las páginas que venden discos acá yo seré feliz y efectivamente llegó en algunas páginas y pues lo pude conseguir y pues aquí está. Más bien esto, miren esto, fórmula quinta, wow, ah pero miren esto, me llevo medio maltratado de aquí, no sé si se ve pero mira, en esta esquina, pero tengo otro porque me enviaron otro, déjame ver así, así que veremos a ver si este llega, eso es lo que pasa, en los correos a veces, no sé si está impecable, espéralo aquí, aunque está. Y luego puedo escucharlo, yo tengo el CD, pasa que está botado por ahí, por eso es que estoy ahora mismo reorganizando todo esto porque voy a poner todo de la A a la Z, todo súper bien, que tengo organizado pero realmente es que ya se me, tengo ya muchos discos y quiero como que ponerlo todo muy bien y soy medio maniático en esto, así que cuando tenga todo ready, se los voy a mostrar para que vean cómo está quedando esto de bien chévere. Este, wow, Eva María, tengo tu amor, Carolina, vacaciones de verano, ahora sé que me quieres, la playa, el sol, el mar, el cielo y tú, busca un amor, wow, cuéntame que ese fue el, mira, les voy a mostrar el disco, mira, este es el disco, mira, viene para el sello, vamos a ver si se ve bien por acá, para el sello Borinquen, mira el disco cómo está, este disquito está conmigo desde los 6 años y estaba sin portada, buscando disco, buscando disco, estaba esta portada sola, y yo dije mira, no puede ser, así que me la regalaron, y pues ya el disco, tuvo su portada, y les voy a contar algo que me pasó, pues, con mi afán en conseguir el disco, porque yo lo quería conseguir, yo lo quería conseguir, pues, ya no, si esto fuera así, que así me lo enviaron, porque alguien lo publicó en internet, que lo tenía nuevo, y estaba a buen precio, y yo dije déjame comprarlo, obviamente es, ustedes vieron el que, mira, ok, está en mejor estado y todo, pero el sonido no era lo que yo me esperaba, como que, no, no es el mismo sonido, pero es exactamente el mismo disco, y está en buenas condiciones, así que, pues, cogí mi disco en buenas condiciones, pero el sonido no me convenció, es como, y no tiene que ver nada con la, con el disco, o sea, es la grabación, la manera en que lo grabaron, no me, no me gustó, me gustó más el sonido, el sonido del, del CD, en ese sentido, fíjense, sí, este, ahí, pues, le gano, le gana el CD, ahora, si quiero escuchar la versión en los discos nuevos, a ver cómo se escuchan, porque de verdad que, sí, que me encanta, la música de ellos está brutal, y les voy a mostrar la discografía, que, aunque usted no lo crea, sí, este fue otro que también salió, acá, Cenicienta, Formula Quinta, Formula Quinta, cuando yo era chiquito, yo le decía Formula B, ¿conozcan a Formula B? hasta que alguien que salía de música me dijo, ah, Formula Quinta, y me explicó, que esto era un grupo, de bla, 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 y después, pues, yo lo busqué cuando ya tuvo internet, y supe más de todo esto, el segundo disco que salió acá, bajo el sello Borinquen, cuando teníamos un sello disquero acá, mira, esto es, ya, entre esto vino, esto la conseguí también, es, esto es una, esto es, esta estación era, mira, esta estación era de mi pueblo, y mira, los discos de ellos pararon a una persona que, pues, yo conozco, y que le compré el lote de todos sus discos, y mira, aquí está este disco, y este otro disco que también, fue el último que conseguí, pero conseguir discos de ellos se me hizo difícil, estos son de esos discos que usted consigue solamente una vez y jamás los vuelve a ver, pues, ese es el caso de los discos de Formula Quinta aquí en Puerto Rico, no se consiguen, por eso cuando consiguen un disco y no lo piensen más, llévenselo, porque a veces no lo vuelve a conseguir jamás, así que no, que está, ahora, pues, los discos están caros, en aquel entonces todo esto me costó un dólar, le estamos hablando de hacer muchos sándwiches, ahora los discos no cuestan un dólar, ahora te cuestan de 10 dólares en adelante, o de, puede que te cuesten 3 dólares en alguno que otro lugar, pero ya están caritos, ya no es lo mismo, por lo tanto, cuiden su colección de discos mucho, y, ah, mira esto, a mí se me había olvidado, a mí me llegó esto también hoy, vamos a ver, mira, esto es un disco de los 80, es una, vamos a ver cómo llegó, ok, mira, nítido, son dos discos, me llegó bien, déjame checarlo, que es que voy a hacer un video de compilaciones de los 80, y pues estoy buscando los discos que, a ver, mira cómo está este disco de Windows, vieron qué diferencia de un disco que está brilloso, que tiene su brillo normal, esto suena así, sin todavía escucharlo, sé que va a sonar súper bien, pero, a diferencia, de, bueno, y esto solamente me costó como, este disco como tres, tres dólares, aunque usted no lo cree, es un disco, es un disco, dice que es doble, déjame ver yo, veo uno afuera, déjame ver si el otro está aquí adentro, así, miren el otro, este igualito, no tiene rayaduras, no tiene nada, miren cómo está este disco, usted va a ver un disco, así, en una tienda, que no tiene ya el brillo, que está medio así maltratado, a menos que sea la única alternativa, que usted lo esté buscando, y pues, no le importa, pero sepa que no va a sonar, igual, y pues nada, ok, lo más importante, vamos a abrir el disco, a ver, vamos a abrir el disco así, está bien monger, está bien débil mucho, miren esto, la portada está muy débil, está como vea, no es lo mismo que antes, pero vamos a ver cómo es el disco, wow, fórmula quinta, vamos a ver si el disco como es, wow, está bien bonito, y, voy ahora a poner el disco, esto suena demasiado de lindo, hicieron buen trabajo con, con este disco, así que, si usted es fanático de fórmula quinta, le gusta, y quiere tener este disco, tírense confianza, porque, el sonido está muy bueno, es que suena espectacular, o sea, si usted tiene un, no es por ser presuntuoso, pero si usted tiene un equipito, medio decentito, créeme que le va a sacar provecho, a la calidad de información, que hay en un disco, porque suenan increíbles, y a mí me encantan, de verdad que estoy feliz, pero, le puedo contar algo, me quedé, es que este disco, me gusta completo, y el sonido jamás se, esto es totalmente diferente, este sonido suena, increíble, o sea, mi respeto, pero, me hubiera gustado, que todas estas canciones, estuvieran aquí, incluidas en este disco, que pena, aunque lo tengo en CD, pero, escucharlo en, en vinil, es otra cosa, de verdad que sí, y pues básicamente, esto es todo lo que, le quería decir, que este disquito, que vivió en mi casa, y que aún sigue, miren, donde está este, miren este cartón duro, que esto tiene, qué sé yo, 40 años, 50 años este disco, yo no sé, no lo sé, no fue de mi época, pero miren este, que es nuevecito, miren, el disco está bien, o sea, de Sony Big Bang, pero miren este, mira para allá, esto es lo que no me gusta, o sea, si van a hacer una reedición, a ganar como, decente, pero, pero nada, no le podemos pedir mucho, y que agradecer de verdad, no hay que hacer, que a veces, yo lo digo, agradezcan que por lo menos, salió en disco, o que lo tienen, si es verdad, pero, que a uno le gusta, que las cosas estén bien, y miren, ya, 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 y me gusta dejar, que el celofán, y todo esto, por más, le pongo el disco, y le pongo, una bolsita, plástica, y a guardarlo, y escucharlo, otra vez, porque si quiere escucharlo, o sea, me cuido mucho, y hasta, el próximo video, bye, y o e s a 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 Gracias.